Esto que se está realizando es un embargo en virtud de un crédito que se generó en el año 2016 y que por alguna razón, que todo el mundo me imagino que sabe, del 16 hasta el cambio de gobierno no se pudo avanzar en la consecución y la ejecución de dicho crédito por los obstáculos que se presentaron en las gestiones pasadas de afín a lo que son los intereses del deudor. Aquí no ha habido allanamiento, hay un fiscal, un fiscal porque es el que garantiza la fuerza pública, es un instrumento de legitimidad, legalidad e idoneidad. De igual manera vino un juez también a aperturar la puerta y se ha cumplido con el debido proceso. Esto es un crédito que hasta el momento va por más de 170 millones de pesos. Vamos a aportarle, y esto es importante que ustedes lo sepan, informaciones que desde el punto de vista de nuestras investigaciones, en nuestro objetivo de conseguir que se ejecute el crédito civil, han generado datos importantes que le pueden ser útiles a la Procuraduría. Un solo referente, en el Ministerio de Hacienda nosotros habíamos notificado previamente que no le pagaran a ese señor y se le pagó en su gobierno. Ese señor tiene múltiples domicilios y múltiples residencias que me imagino que a la Procuraduría le debería de serle útil en el momento propicio, si es que tiene una investigación y decide jurisdiccionalizarla, eso es otro tema. Nosotros representamos intereses civiles, pero posiblemente participemos si la Procuraduría inicia, ejecuta, instrumenta una acción de naturaleza penal, porque obviamente que nuestro crédito estaría en juego. Eso es lo que nosotros tenemos que decirle. Vamos a mandar una nota formal ya a los medios para que tengan todas las informaciones del lugar. Mi nombre es Leandro Tavera, parte del equipo de defensa de Miguel Alexander Pérez, que ha sufrido los mayores infortunios en el proceso de ejecución de este crédito. Y más adelante vamos a dar más detalles. ¿A quién es que le están haciendo el embargo, doctor? Alexander Pérez Montilla. ¿Por concepto de qué es? Por concepto de una deuda que se generó en el año 2016 de entrega de equipos electrónicos. Más detalles mañana. Le vamos a dar la nota ya más amplia, porque ustedes entenderán que esto en el día de hoy se logró ejecutar. Yo no vine preparado para dar esas informaciones, pero como ustedes están aquí, y este es un proceso transparente, es bueno que lleven parte de la información. Usted dice que el apartamento... ¿Se iniciaron acciones judiciales en la pasada administración? El apartamento le dice que estaba vacío, que él no estaba viviendo ahí. Esa es una de las tantas residencias y domicilio de ese ciudadano. Pueden confirmarlo con el fiscal que está ahí, que es la garantía de legalidad. Ahí es, él vive ahí, ahí está en su trate, parte de ellos, de los tantos domicilios que él tiene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!